Tiene la palabra la señora diputada Mónica Macha. Gracias señor Presidente. Bueno, en la misma línea que la diputada Mendoza, nos parece importante, nos parece central que se esté pensando en este tema como un tema de agenda y lo digo por ser parte de un gobierno que años anteriores, digo, dentro de los gobiernos tanto de Néstor como de Cristina, llevaron adelante el Plan Federal de Construcción de Viviendas, por ejemplo, desde el 2004 en adelante, logrando la urbanización de distintas villas de todo el país y asentamientos precarios en todo el territorio nacional y además construyendo barrios nuevos. Me parece que esto es parte de nuestra historia, es parte también de todo lo que se pudo hacer en relación a la vivienda y al mejoramiento habitacional y por supuesto que falta y por supuesto que el censo del RENAVAP plantea de algún modo los barrios que todavía faltan urbanizar y que faltan mejorar esas condiciones habitacionales. Ahora, lo cierto es que es muy difícil pensar que un gobierno que se caracteriza por avasallar derechos, por generar mayores niveles de pobreza, por ir en contra de todas aquellas distintas políticas públicas que implicaban en nuestro gobierno el acceso a esos derechos, derechos integrales, derechos en la salud, en la educación, en la vivienda, en el trabajo. Digo, una cantidad de políticas públicas que permitían generar proyectos de vida, que permitían que tanto los servicios públicos como la luz, el gas, no sean temas de lujo, sino sean también parte de una perspectiva de derechos. Entonces, en ese contexto, digo, con todo eso que teníamos y todo eso que hoy nos está faltando, resulta bastante difícil creer que entonces ahora sí van a ocuparse los sectores populares y van a avanzar con un proyecto de estas características. Y me parece que ahí hay algunas cuestiones a tener en cuenta. Como decía la diputada Mendoza, si bien han tomado muchas de las miradas o de las perspectivas que nosotros y nosotras necesitábamos incluir para poder pensar en este proyecto de un modo que pudiera contemplar distintos tiempos, distintas necesidades que implica un proceso de integración socio-urbana, lo cierto es que se queda corto. Se queda corto porque en un principio se hablaban de dos años como suspensión de desalojo. Cualquier proyecto que tenga que ver con urbanización, no se hace en dos años, y entonces deja la intemperie a un montón de familias que entonces ahí sí podrían sufrir juicios de desalojo. Una de nuestras intervenciones tuvo que ver con poder avanzar en esta cantidad de años, que en vez de dos sean cuatro. Sigue siendo poco, pero entendemos que ahí hay una perspectiva un poco más amplia para poder generar instancias que permitan a los habitantes de estos barrios poder protegerse un poco de estos juicios de desalojo. Nos preocupa que se plantea la expropiación como única medida cuando sabemos que en los barrios, en distintos barrios, se han avanzado en otros procesos también que tienen que ver con lógicas para lograr la tenencia de la tierra. Y se están desconociendo, y eso significaría para muchos habitantes retroceder en procesos de urbanización y de lograr la tenencia de esas viviendas y de esas parcelas que ya estaban en camino. Hablar de la expropiación del macizo, digamos, del espacio del terreno sin parcela, sin lotear, también es una trampa, porque en definitiva cuando se habla de urbanización y se habla de integración sociourbana, eso implica por un lado la apertura de calles, implica que las personas tienen que poder estar en su propio barrio y que ese barrio además tiene que tener escuelas, tiene que tener un centro de salud, tiene que tener distintos espacios que permitan esa verdadera integración sociourbana. Implica, podemos pensar que muchas de esas familias hoy tienen niveles de hacinamiento importantes. Y para poder avanzar en una vivienda digna, tendríamos que pensar en una compra mayor de tierras para que se pueda hacer el esponjamiento, se pueda ir construyendo más casas y a medida que se construyen esas casas con las condiciones que las familias necesitan, se vayan tirando abajo las otras para así seguir construyendo y eso significa ampliación de barrios. Entonces no hay posibilidad que planteando la compra del macizo se pueda pensar verdaderamente en un programa de integración sociourbana. Esto me parece que es un título rimbombante, pero que no está contemplado como política real y retomo también a lo que decía recién la diputada que tiene que ver con el presupuesto, porque son procesos costosísimos en términos de dinero y eso no está contemplado, no están contemplados mecanismos de control para poder saber cómo el gobierno va ejecutando esto que dice que va a hacer. Con lo cual vamos a acompañar, vamos a acompañar en general, vamos a proponer modificaciones que esperamos las tengan en cuenta. No estamos pensando en una instancia de no acompañamiento justamente porque sabemos que hay muchos referentes, muchas organizaciones que vienen trabajando sobre este proyecto y que tienen muchas expectativas en este proyecto. Así que espero que esas expectativas no sean defraudadas, pero sinceramente me generan muchísimas dudas. Y en ese sentido también quiero traer como una preocupación el proyecto de ley de alquileres que también tiene que ver con la problemática del hábitat, un proyecto que tiene media sanción y que está por perder Estado parlamentario, un proyecto que fue realizado por la organización Inquilinos Agrupados y que está en diputados que se le han propuesto modificaciones que van en contra de los planteos que han hecho estas mismas organizaciones y entonces también es como demostración cuál es el lugar real que este gobierno le da a los problemas habitacionales de los sectores medios y medios bajos. Aquellos que alquilan y aquellas que viven en distintas villas y asentamientos. Y por eso la preocupación, por eso estos llamados de atención. Y sí decirle a quienes están con la idea de que este es un proyecto necesario, que solamente por eso lo estamos acompañando. Solamente por eso. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.